¡Suscríbete al canal! Yeah, pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Me llamas a las seis pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8 ni llegamos al motel Comenzamos la neve y terminamos a las diez AM, cuando la toco ya de nace viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Cuando la toco ya de nace viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Cuando te conviene, viene Nueva G pa' que conmigo entrene Nunca falta un palpa en los week-ends La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno, a los dos, bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis Yo he tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve AM, cuando la toco ya de nace viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene AM, cuando la toco ya de nace viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Baby pon la alarma que pa' ti madrugo Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte pero no se pudo Tu novia es fan si quieres le envío un saludo Pa' que no se que, eh, eh Tranquila no lo de, eh Eh, dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje ese cule artista Me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de 8 a 5 al mínimo Cuando tú lo mueves mami son lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y el sace me quita rápido Pichea to' y vámonos pa' mi cono Que hay el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea baby aquí no te digo que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco yo de no se viana Estoy pa' darte lo que tú me alcanas Se atrepa y dice que ella se hizo nana Yeah, yeah Y ya tú me conoces a 300 por la 11 Me da la vela y llevo antes de la 11 Salimos de Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver, pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las 12 AM, cuando la toco yo de no se viana Yo estoy pa' darte lo que tú me alcanas Solo me buscas cuando te convienes AM, cuando la toco yo de no se viana Estoy pa' darte lo que tú me alcanas Estoy pa' darte lo que tú me alcanas Solo me buscas cuando te convienes Yeah, 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 yeah Shit, baby, man Nio Flow, love, movie Flow, love, movie Okay, Gordi Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Chau Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Shit, baby, man Yeah, yeah Latino, gang, gang Nio J Balvin Yama Flow, la movilla Flow, la movilla Barro Manuel La Elfa es sombra new La moña es verde como me sigo Millones que me cambian la actitud Esta noche no estamos purra' o'lo' Arrebatado dando vueltas en la jipeta Al lado mío tengo una rubia que tiene grande la teta La teta La teta Quieren que yo sea El como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Mírame a los ojos cuando yo te lo estoy haciendo Mami tú me estás enloqueciendo Tu bella que eres enciendo Es salvaje pero me defiendo Hay tiempo de más pa' conocernos Así que bésame Así que bésame Pero esta vez Si llamas mientras te lo hago Contéstale Tú bien sabes que pa' ti siempre estaré Y que pa' tu fresquería yo me prestaré Estaré Llego y se quita la ropa El whisky a la Estaré 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 Estaré